Tras darse a conocer la convocatoria para este día del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, diversos sectores siguen sosteniendo que el diálogo abierto es el que debe imperar en la socialización del proyecto de ley de justicia tributaria. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, lamenta la forma en que se están dando estas protestas. Se haya dado primero en el marco en que la Comisión está escuchando a los diferentes sectores del país, más de 20 sectores. En segundo lugar, basado en desinformación que les fue proporcionada a los trabajadores. El diputado liberal Yuri Sabas lamentó que se quiera criminalizar a los pobladores del sur cuando la constante del acto de la administración era salir a las calles a protestar. Para exponer su punto de vista sobre un tema, debe ser escuchado, no descalificado. Yo aplaudo a la gente de mi departamento que salió a marchar a plantear su punto de vista sobre un tema. Y esto obliga a todos los sectores que están de manera antagónica en este tema de la ley a que se acerquen. Lejos de generar una brecha y una distancia, las personas que tienen diferencias o los enemigos que tienen diferencias o las personas que están en conflicto en política no se deben de alejar, se deben de acercar, se deben de acercar para dialogar. Rafael Sarmiento, jefe de bancada del Partido Libre, sostiene que la presidenta está en potestad de convocar a este Consejo, sobre todo para crear las políticas públicas de seguridad necesarias para el país. Esperemos que se lleve a cabo el día de hoy el Consejo de Defensa y Seguridad. Siempre es importante las políticas públicas en materia de seguridad pública para el país y orden en el país. Así que esperemos. Digamos que se lleve a cabo el Consejo y esperar las resoluciones para poder acompañarlas. Mientras esta situación se da, la socialización sigue su marcha. Este día la bancada del Partido Liberal conoció y propuso un pacto fiscal. Así lo indica el diputado Vidal Cerrato. En que debe haber un gran pacto fiscal. El Partido Liberal ahorita estamos enfocados, según lo que se nos informó ahorita, en tres aspectos fundamentales, lo que es la excepción de oraciones a todo lo que es la cadena productiva. Estamos pensando también en función de que si se graban o no las remesas. Y también lo que estamos proponiendo es un diálogo que escuchemos. Este Partido Liberal pues está abierto. Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Socioeconómico, se refirió a la temática y explica sus razones para estar en contra de esta ley. Cada vez que se diseñen políticas públicas que tengan que ver con temas económicos, con temas financieros y con temas empresariales, tiene que tomar en cuenta el diseño de estas políticas públicas. ¿Cómo vamos a hacer para traer más capitales? Lamentablemente, este proyecto de ley de cambios tributarios no contempla eso. Únicamente se enfoca en otra necesidad real del pueblo hondureño, que es la eliminación de los abusos. Pero eso es insuficiente. Necesitamos no solo eliminar los abusos, sino que también mejorar la capacidad del país de atraer capitales para poder reducir la pobreza a través de la generación de empleo. En el Congreso Nacional se continúa con el proceso de socialización mientras se conocen algunas medidas desde el Ejecutivo ante la crispación de la sociedad por esta temática. Desde su yapa medio Sin Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Eddie Romero.